¿Qué tal amigos? Para los que no me conozcan, soy Marco Santana, abogado litigante aquí en el estado de Colima. En días anteriores, por redes sociales, he observado una gran inconformidad de muchas personas y familias sobre los abusos que están recibiendo por parte de la Comisión Federal de Electricidad. No sólo incrementos en sus tarifas, sino también tenemos a 9 mil hogares que se les cortó la energía eléctrica de un día para otro. Evidentemente porque no pudieron pagar su recibo de luz. Todo esto debido a la actual pandemia, misma que trajo desempleo, cierre de fuentes de ingresos, entre otras muchas afectaciones. Me causa coraje, indignación, pero sobre todo impotencia. Ver que no se está haciendo nada por ayudar y brindar apoyo a todas estas familias y personas que lo necesitan. Es por ello que pongo a disposición de las familias afectadas por estos abusos de la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Colima, todos mis conocimientos, servicios, experiencia y esfuerzo de manera totalmente gratuita. Para asesorarlos y defenderlos legalmente ante las injusticias y abusos generados por la Comisión Federal de Electricidad. Con toda honestidad, quiero decirles que existen los mecanismos legales para defendernos de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Es por ello que quiero ayudarlos. No es justo que las cosas se estén llevando de esta manera. Por favor, contáctenlos. No se pueden permitir este tipo de injusticias. De igual manera, los invito a que difundan este video para que todo aquel que necesite ayuda sobre este tema pueda ser asesorado de manera correcta y que su problema realmente se resuelva. Muchas gracias, amigos.